A los chicos del caos un beso muy grande, suerte sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos. A ver qué tenemos. Buenas tardes, soy María Esther de Avellaneda. Pregunta para Javier. Quería saber si la aceptación de la reparación histórica implica no tener más aumentos en la movilidad jubilatoria y no tener descuentos en los medicamentos. ¿Quién contesta, Mirta Tundi? Muy bien. Hola Mirta, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Babi? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por la molestia. No, no es molestia, para nada es un placer poder hablar con ustedes y además informarle a la gente. Sí, personalmente y la mesa también, todos mis compañeros, es una vergüenza que un jubilado gane 7.000 pesos, 8.000 pesos. ¿Por qué siempre se habla de miserias cuando se habla de la clase pasiva? Que realmente son los que nos hicieron, ¿no? Yo creo que un país no tiene dignidad cuando sus jubilados no ganan lo suficiente. No, es cierto. Bueno, fue algo que yo vengo peleando desde hace muchos años. El año pasado para mí fue un final muy tenso, donde la verdad que sufrí mucho con el desenlace porque uno habla que más de 3 millones y medio de jubilados están con haberes mínimos de 7.000 y pico de pesos. O sea, es muy triste, es muy pero muy triste. Eso tiene que ver también con los sueldos bajos. Cuando nosotros hablamos que más del 50% de la gente que trabaja ganaba menos de 15.000 pesos, eso también es un parámetro de cómo van a ser sus jubilaciones. Porque si ganan un sueldo tan bajo se van a jubilar con una jubilación baja. Esto es lo que sucede y cuando uno ve que hay gremios que quizás no defienden en el convenio sueldos más altos y los empresarios tienen prácticamente esclavizado a los empleados con sueldos mutros muy bajos. Que muchas veces le pagan en negro parte del sueldo que después obviamente al momento de jubilarse lo que cobran en negro no es tenido en cuenta, sucede lo que hoy sucede. Pero Mirka, hay un tema, esto es para el futuro, pero digo el pasado. A ver, pregunto, toda la plata del ANSES que se bancó el fútbol para todos, todos los vicios por automovilismo para todos, todo para todos, se le ha robado a los jubilados. Ahora yo proponía, la gente que lucha por esto, como usted lucha, no se puede concientizar a los demás diputados y senadores que se les saque esto, porque, a ver, no sé cómo explicarme. Acá abren un cofre y encuentran 10 millones, 20 millones de dólares, 30, y el hombre está haciendo cola 5 horas para cobrar 7 mil pesos. No se puede confiscar todos los bienes de los delincuentes, hacer un pozo común, ponerlo a trabajar y decirle 30 mil pesos por menos a los jubilados de una vez por todas, que desde mi abuela escucho que los tenemos que mantener los hijos y los nietos. Bueno, pero es lo que se pretendía en su momento. Hay un proyecto que lo había presentado Sergio Massa, que es la extinción de Dovinio, que era confiscar los bienes a todos los funcionarios y políticos que han robado al Estado en forma inmediata, y, sin embargo, el Senado no lo quiso tratar. Tuvo media sanción de diputados y el Senado no lo quiso tratar. Entonces, decimos una cosa para quedar bien con la gente, pero después hacemos otra. Hoy por hoy el gobierno sigue manejando el recinto, pero no vemos que le dé viabilidad dentro del Senado para poder conversar y dialogar con los senadores, que entendemos que hay mayoritaria... Yo creo que... Yo creo que hay que poner los nombres en evidencia porque, lejos de pensar que son torpes, son sinvergüenzas y delincuentes. Yo creo que, lo digo yo esto, yo estoy del lado de los abuelos y del lado mío y del lado de la gente y del que se va a jubilar, ¿no? Y me parece que el senador que no quiere votar esta ley, que no quiere poner en claro la plata de la gente, ese tipo tiene que salir en el diario y hay que poner los nombres y los apellidos porque, de una buena vez por todas, estamos necesitando, no en futuro, que vuelvan de las vacaciones, que toquen el... y que después le subimos 600 pesos. Que la terminen de esperar que los viejos se mueran y que se le dé dignidad porque estoy harto de ver gente porque, ¿sabe qué pasa? Mierda, a usted le pasará. Nosotros, los del medio, bancamos a los hijos porque nos llegan a fin de mes y bancamos a los viejos porque nos llegan a los remedios. Totalmente. Por eso, en realidad, el adulto mayor está, el jubilado, el pensionado, está viviendo momentos muy delicados, que no se muestran en ningún lado, son muy poquitos los periodistas que hablan de este tema, donde no solamente fueron castigados por esta fórmula de movilidad que les quitó derecho, sino también por el hecho de que no determinamos cuál es el haber mínimo que les permita vivir dignamente. Porque si un jubilado dice, bueno, cobra un haber mínimo porque eso es lo que le genera lo que aportó. Pero ¿cuál es el haber mínimo? Y a esto decimos, le damos la medicación gratuita, le damos una excelente atención médica que tenga que ver con medicina preventiva y no asistencialismo que ya lo atendemos cuando es tan grave y hay que internarlo. No pagan impuestos, tienen alimentos que le quitamos el IVA para que los puedan pagar más baratos. Bueno, lo ayudamos de todas maneras, quizás cobren 16, 17 mil pesos que sería un sueldo mínimo de la canasta básica y lo ayudamos con todo esto. No. Encima ganan 7 mil pesos. Mirta, Javier Díaz, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? La oyente estaba preguntando en esto de si acepta la reparación histórica, si le van a quitar el beneficio de los medicamentos. Yo lo que creo, por eso no estaba del todo seguro, que en un monto determinado, alrededor de 10 mil pesos, creo que si el gasto es del 5% en medicamentos, ahí sí se le reconoce. ¿Lo podés contar un poco mejor vos? Sí, el tema es el siguiente. Si supera el haber y medio, el haber mínimo, el haber y medio, que ahora sería unos 10 mil y pico de pesos, ya quedan fuera del 100% de descuento. Del beneficio. El haber y medio, el beneficio, el subsidio a los medicamentos. Después, si queda fuera porque superó ese haber y medio, siempre hablando del mínimo, ¿no? Y el gasto que tiene en medicación, de toda la medicación que para enfermedades crónicas supera el 5% de su ingreso, debe realizar el trámite ante el PAMI, le deben tomar, aunque sabemos que hay muchos problemas, porque hay distritos o agencias que no tienen asistente social, no le hacen el trámite, hay muchísimas quejas, entonces, deben utilizar el trámite, se lo deben tomar, le van a cubrir, quizás toma 5 medicamentos, quizás le cubran 2, quizás le cubran 1, hasta cubrir ese 5% que excede. ¿Quitaron beneficios? Sí, quitaron muchos beneficios. Entonces, hasta un haber y medio del haber mínimo, el jubilado está dentro de este beneficio de estos subsidios. Pero después también se fijan si tienen autos, si tienen más de una casa, o sea, no se fijan que por ahí el auto que tiene es un auto que no es de alta... Además, la verdad, a ver, a ver, Mirta, yo creo, la voy a molestar seguido, me parece, porque hay que luchar por esto. ¿Y si tiene un Mercedes Benz Cero Quilómetros? ¿Se lo ganó laburando? ¿Qué? Así iba, así iba, a eso iba, porque lo que iba a decir es lo siguiente, así tenga un auto, y que muchos a veces tienen alguna camionetita, como me planteaba el año pasado un colega de ustedes, dice, por radio me está haciendo una nota, bueno, pero a mi papá le compramos una camionetita para que trabaje el flete, porque mi mamá tiene cáncer, tiene una medicación alta y se la quitan, para el cáncer son gratuitas, pero tomaba otras medicaciones que obviamente dejaban de protegerla el subsidio. Y la verdad, que más allá de todas esas cosas, aquel que trabaja, que está en actividad, durante toda su vida en actividad, paga para el PAMI, sin hacer uso, o sea, toda la vida hizo aportes dentro del PAMI, y así tenga un auto, trabajó para tenerlo. Y si puede tener 20, si lo hizo trabajando y no como sindicalista, o no como político, puede tener 20 autos si quiere. Exactamente, trabajó toda su vida para tener un bienestar, y hoy muchos jubilados se desprenden, de su casa, porque no la pueden mantener, se quedan en un departamentito, y a veces cuando el departamento tiene expensas muy altas, terminan vendiéndolo y viviendo alquilado, hasta que terminan en un gerial. Esta historia la conozco hace más de 38 años, no hace un día que la conozco. Mirta, se me dio el tiempo, pero mañana la puedo sacar con más tiempo. No hay ningún problema. Sí, porque vamos a luchar, porque no puede ser que al jubilado se lo condene a la pobreza, no puede ser, es una locura, y encima todos los que vienen como presidente hablan y se llenan la boca, y no hacen nada, se olvidan de los jubilados. Tenés toda la razón del mundo, yo apoyo tus palabras, y lo mío es fugaz dentro de la política, porque lo mío es técnico, y es en defensa de los jubilados. Mañana la saco, Mirta, muchas gracias por haber salido. Un cariño. A los chicos de Caos, un beso muy grande, suerte, sigan adelante, y yo voy a seguir ahí con los monólogos.